El director de la región estatal de la Secretaría de Educación y Cultura dijo que el problema de faltante del maestro de la secundaria del mezquite está solucionado. Primero no falta docente, es un docente que ha tenido a bien faltar, ha sido muy poco consistente en su obligación de estar frente a su grupo, el segundo B. Esa inconsistencia del maestro ha provocado que los padres de familia exijan el derecho a que los maestros cumplan con su obligación y están en todo su derecho. Me preguntaban si estaba yo inconforme y dije no, están en su derecho. Se está violentando el derecho superior de los niños de ser atendidos con todo lo que un maestro es capaz de dar a favor de ellos. Entonces, como no se está cumpliendo, los papás tienen todo el derecho de manifestarse. Yo estuve con ellos el lunes, de hecho estuvieron conmigo aquí el viernes y yo les dije que me permitieran hablar con mis superiores para poder buscar una solución lo más pronto que fuera posible. Porque deben de saber todo mundo que los maestros también tienen derechos, pero también tenemos obligaciones. Y en ese sentido la balanza se desequilibra porque el maestro no cumple con sus obligaciones. Entonces, yo hablé con mis superiores en Zacatecas, me dijeron que requerían cuando menos de una semana para poder buscar una solución de fondo. Porque si se sanciona el maestro, regresa y va a seguir el problema. Entonces, necesitamos buscar una solución de fondo. Según me comentó nuestro jefe allá, el director de educación básica a nivel estatal, ya hay una solución. Yo espero que ya mañana se presente una maestra, no conozco nombres, solo sé que se llama Ruth, uso su nombre completo. Se llama Ruth, se va a presentar ya mañana para que los papás ya estén, digamos, si no contentos, cuando menos ya en condiciones de que todo funcione bien en la escuela, que todos los maestros estén en su lugar y que todos los alumnos reciban la atención que se merecen. Los papás vinieron, me dejaron un documento de inconformidad, yo tengo que atenderlos y decirles, permítanme, porque este no es un asunto de un día para otro, porque, por ejemplo, las relaciones laborales no se rompen así de un día para otro. El maestro tiene derechos ganados por… es un joven, es un maestro joven, pero que ya tiene derechos y no podemos nosotros violentarlo, pues entonces quedaríamos en un juego perverso de… y no, se trata de solucionar las cosas de la manera más adecuada y que permita que las cosas funcionen. Nuestra filosofía es trabajar en armonía y buscar la armonía significa atender los problemas de fondo y es que les vamos a mandar a una docente que tiene probada calidad y que es un agente responsable y el jurídico, en todo caso, definirá la situación del docente que ha cometido el error de faltar de manera frecuente. Con imágenes de Jesús Muñoz, informa para 15 Noticias, Ernesto Vázquez. ¡Gracias! ¡Gracias!